¿Está grabando esto ya? Tú no mires que te hace conducir Ahí la pantalla ¿Ves que está en rojo arriba? Ahí la pantalla ves Supuestamente ahora ya hemos hecho la ruta Ya la hemos terminado ¿Y qué te parece? Ha habido tramos técnicos Para mí, muy técnicos Ha estado bien Porque es como coges la técnica Pero sí Hay tramos de empujabike Por falta de nuestra técnica, claro está La verdad es que muy guapa A mí me ha gustado Me ha gustado ese trocito Algún rampón bueno No ha sido excesivamente dura Fruta divertida Bueno, ¿queréis verla? ¿Se la enseñamos o no? Venga, va Espero que pague, no hago suscripción Para que la vean para verla Suscribiros por lo menos para verla Venga, de ahí a lo de suscribiros A los motivados Dentro vídeo Pónsela Para abajo 7 kilómetros ¡Buenos días! Bueno, que nos creemos youtubers ahora Hoy venimos de youtubers Mira, contamos con Marta 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 de doble bike ¿Qué tal? ¿Qué lujazo? Cabal en el baño ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscribete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿No vas a estar haciendo un buen hotel? ¿Para Telecinco Para Telecinco El nuevo canal de YouTube Vamos allá a morir. Vamos que tengo barbacoa luego. Ya estamos? Que tengo barbacoa. Ya estamos con las prisas y no hemos empezado, díselo. Mi mamá me dijo, Go make yourself something so you'll be doomed. Ya, once I was seven years old. It was a big, big world, But we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, We were learning quicker. By eleven, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was eleven years old. My daddy told me, Go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was eleven years old. Soon we'll be thirty years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be thirty years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me. So I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me. Some are still down seeking glory. And some I had to leave behind my brother. I'm still starting soon. I'll be sixty years old. My daddy got sixty-one. Remember life and then your life becomes a better one. Once I was eleven years old. I can sing, I was seven years old. I can't spend a year now doughgelware of 취м pensar. But anyway, I'm structured..! You can want a life, man. I am buying a house. You're not waiting for me. You're awesome. It's been my family. You're a father' poor lady. Coronavirus. You're a peoplehe dese Bueno, ¿cómo va Raúl? Aquí parado bien Parado bien, verdad Parado bien ¿Os ha gustado el tramo de hoy? Sí, los pinchacers Yo me llevo doble pinche Doble pinche Voy a hacer un zoom Ahí está uno comiendo ¿Hasta dio el tupper con unas lentejas, con chorizo? ¿Qué son lentejas o fabadas turianas? ¿Qué le habéis dicho? ¿Que era barbacoa hoy? ¿Eh? ¿Barbacoa? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha dicho que era barbacoa? ¿Quién te ha comunicado? ¿Quién te ha conocido? ¿Quién te ha conocido? ¿Quién te ha conocido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!